El modelo de Sanear lo que permite es producir todo el agua que necesitan los vecinos, distribuirla en niveles de calidad y presión excelentes, ampliar la red cloacal para recibir los efluentes y tratarlo como es debido. Sanear en este año ha producido más de 4.200.000 litros de agua para abastecer a los vecinos. Hemos realizado más de 240 mostreos garantizando la calidad del agua. Hicimos más de 2.500 intervenciones para atender las solicitudes de los vecinos. Desde Sanear hemos ampliado en 20.000 metros lineales redes cloacales en el año 2017, previendo 6.700 metros. En el año 2016 hemos tenido 60 conexiones anuales de cloaca y en el año 2017 hemos llegado 204 conexiones, previendo 900 conexiones para el año 2018. Desde que tomamos el servicio pluvial hemos realizado más de 50 soluciones en bocas de tormenta y ductos pluviales. Estamos dando inicio en el Boulevard Kegles a un sistema de rejillas que va a dar una solución al agua que se estanca en unas esquinas de la avenida.